Vamos a bailar, este es uno de los éxitos de Puebla, sin duda alguna donde sonidos Samurai no tiene nada que ver en esto, pero hoy les vamos a tocar esta canción Van a ver que no es lo mismo que lo mismo, vamos a bailar con el audio perfecto Vamos a bailar Va la banda de Santa Isabel Cholula El 28 de los rinos quieren hallar, pero padre Vanagüera de la zona azul Vamos a bailar esa noche De la popular venimos caminando no por agua ni por hielo Venimos buscando a la señora en el cielo Va el bebé junior El bebé sabroso junior Bravo el dos dos de la popular 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 Hasta los luceros fueron testigos Esa noche para Oscar y Chris Nuestro amor era infinito Para el guasón y los infieles trece Y con su resplandor Cuatro fantásticos Peggy huevo Levy Vamos a bailar Vamos a bailar Dice Ya no es así Vamos a bailar Por favor Más este chupacabras Willy Águila Molacho Mígue Valmoreno Sonido latino Guademocha Puertos del Amago La gana de Antaño Producción de Sardilla Hasta New Jersey Puebla capital Yeah, yeah, yeah Upa, Upa Venga Upa, Upa Cien por ciento Arpa Azul La galeta y la sira de la Romero Sensación Caracas Más Navidad Para el panillo Yair y el Buda Piquitos de la flor Chato Para el chato Conejo, Trimpa, Jerry Pata, Pacheca, Yejana Deparda del Macacas Familia Galán 22 Poniente Para la raza maldita Paizo Yomani de San Miguel Y nuestro amor Quiere infinito Para el sapo y el Pokémon Las sacas de Caleras El semo y la rueda del sabor Para Nelly de su chaparrito El amo y chico Vamos a bailar Ya es así El déjale los pantelgatos Porque me ha secado Solo entre los carcos Bajo de la lluvia Voy por ti llorando Y ahora los luceros Su luz se ha apagado Y juntos la tristeza Lloran por tu ofencia Para el Winnie Y casos de la galeta Esto es El sabor De la cumbia Mexicana Esta noche el pollo Mije Mije Upa Malditos zombies Para el pecho Surdo Primo Zubera Con la vida Samurai Salteros Música Increíble Samurai Oye compadrito Compadrito Comadrito Para que veas Que se escucha mejor Con el patrón Cari Rosa La pequeña La Umi Hasta los dulces Y un testigo Que nuestro amor Para el chaparrito Su esposa Nelly Su pequeño Iker Pero tiene un chico Para el chicharrín Y su monedita Vampiros de guerra Al besarnos Y amarnos Bajo del agua Pero Ya es así Vamos a bailar Yo que me he acercado Solo entre los carcos Bajo de la lluvia Voy por ti llorando Y ahora los luceros Sucio Apagado Y Para el bombero Baby El amor Para el amor De mi vida La güera De la zona Sur Y esto es El patrón El macaco La pequeña Michelle Mique 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 Bumpa Para el vampiro Los dos vampiritos Degros De Ceseca Para el Cherry Junior Hoy Oscar y Eugenio Degros De Ceseca Vamos a bailar Para el genio Oscar Talinda Cris El vampiro Penuzzi Choco Chocho Lengar Plátano El malecho Rayena El nariz Hoy y siempre Miguel Martínez Pala buena Y el macacas Con tus brazos Me recorre El taza El tazito Aqueles del infierno Cigarros Valvoros Cigarros Alitas Chamacos Alegría Los mascaritas Mois Amor Karen Y la familia Siempre contigo Abel Ángel Pechal Chucho Miguel Elame Cariño Surdo Julio Abejita Coch Plátano Borra De pie Chibi Barri Chico Dandaño Dengar Mario Rulas Bocho Bombero Soy Greño de Carvijero De Pizalamos Todos los urbanes de San Miguel La Soviata Vamos a bailar Oye la patrón 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 Y esto es El sabor El sabor De la Borros De las 16 Misteriosos Miquel 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 Que chulo pelón, el más sabroso Hasta los luceros fueron testigos Que nuestro amor era infinito Para la buena de la zona azul Su resplandor nos inspiraba Al besarnos y amarnos bajo de la Ya se va Ya se va El más sabroso Venga pa' el marcho y el surdo Primos liberando a la vida, sabores y saceros Juntos a tristeza, lloran por tu ofencia, amor Vaya eso Todos los chamacos locos del mariano Ya soy en la chamba, mija Y el pétalo, el pétalo En forma una flor de verte y amarte Se forma el amor Te amo alma La fila de la Romero Amigos, gracias Que Dios los bendiga Esto ha sido todo por hoy Hasta la próxima la serie Tenemos listos el disco uno y el disco dos Felicidades, Ricky Nos vamos ya Hasta la próxima la serie Finalizamos Se acabó Llegamos a la recta final De este recorrido Esperamos te vayas satisfecho